Estamos en el despacho de trabajo de la profesora Belén Fernández Fuentes, perteneciente también al Departamento de Iberteconómica y Documentación. Ella realizó hace unos meses una magnífica tesis doctoral y por eso nos parece muy oportuno que nos cuente también, como hemos hecho con otros compañeros, que nos cuente también su experiencia de cómo llegó a elegir el tema de su tesis doctoral. Qué proceso siguió, de modo como siempre resumido y breve. Muchas gracias. Bueno, en principio yo me planteé la tesis sobre... Quería hacer una tesis sobre algún tema de documentación que a mí me resultara conocido. Yo tengo experiencia amplia en trabajo en editoriales, en concreto en obras de referencia. Antes de empezar la tesis había leído, había escrito, junto con el profesor Juan Medio Sánchez Vigil y otros compañeros, el diccionario de fotografías Pasa, y las obras de referencia me parecían útiles y necesarias, pero me parecía que necesitaban una revisión desde los puntos de vista actuales, especialmente de Internet. Por eso hice también mi idea sobre la digitalización de enciclopedias digitales y sus implicaciones con la documentación. Bueno, tuve que delimitar para la tesis la información, las ideas que yo tenía y tuve distintas entrevistas con personas que habían trabajado en cuestiones de documentación y obras de referencia y enciclopedias en concreto. Concretamente hablé con el profesor Juan Miguel Sánchez Vigil, con el que, como ya he dicho, había trabajado antes, y me dio la idea de trabajar sobre la enciclopedia Pasa, que coincidía en cumplir su aniversario en las épocas en las que yo me estaba planteando mi tesis. Para delimitar más el tema, hablé con el profesor López Yepes, que con la idea que teníamos el profesor Sánchez Vigil y yo nos orientó un poco para que no fuera una tesis o no fuera un trabajo con un objetivo excesivamente amplio que impidiera desarrollar una investigación concreta. Y a través del conocimiento de la enciclopedia Pasa que teníamos tanto el profesor Sánchez Vigil como yo y a través de una serie de datos que habíamos conseguido recopilar, empezamos a ver que dentro de la enciclopedia Pasa se estudiaban distintas disciplinas de distinta manera y por distintos estudiosos, valga la redundancia, que habían especializados en esas disciplinas. Teníamos la idea de que la documentación en España nace a partir de los años 70 o se empieza a considerar a partir de los años 70 con la obra del profesor López Yepes y la enciclopedia Pasa empieza en 1905, año que además es muy cercano a los trabajos de Otleti y Lafontaine en Bruselas y concretamente a la creación del repertorio bibliográfico internacional, del Instituto Internacional de Bibliografía, etc. La enciclopedia Pasa se acababa en 2005 y decidimos entonces hacer una visión de la documentación desde esos orígenes otletianos hasta la actualidad a través de las páginas de la enciclopedia Pasa. Yo creo que fue una muy buena experiencia porque cubrimos, y siempre se lo agradecería al profesor López Yepes, que vio la posibilidad de cubrir una parte de la documentación que no estaba suficientemente estudiada en España, donde todavía se hablaba de bibliotecas, archivos, pero no se acababa de hablar de documentación. De hecho, y así lo refleje en mi tesis, la documentación no aparece en la enciclopedia con el sentido de disciplina que tenemos ahora, sino que aparece con otro sentido, un sentido semántico muy distinto, se considera documentación al conjunto de documentos y nada más, pero sin embargo sí se vislumbraba la presencia de Otlet y La Fontaine, Otlet en concreto no tenía voz propia, pero sí aparecía, y se empezaba a ver el nacimiento de esa disciplina emergente. Como la enciclopedia, además, cubre varios años, porque salió en fascículos, pudimos realizar ese trabajo histórico de un periodo de la documentación que no era suficientemente conocido.